Hola, hola, soy la nena, la nena Mayita TV. En esta ocasión con una receta súper especial, un antipasto para chuparse los dedos. Estamos en plena Navidad recibiendo amistades, familia, tener algo preparado para recibirlos. Esta receta en especial es un antipasto que se puede combinar, que puede acompañar con pancito salado, galletas de soda, galletas crack, con infinidad. Lo realicé con atún, ustedes lo pueden realizar con pollo, con pollo desmechado, con carne desmechada, queda súper divino. Este en especial quedó sabrosísimo. Garbanzos ya precocidos, vainitas 100 gramos, una zanahoria grande. Los pongo a hervir con sal y hasta que estén suficientemente blandos, cocidos, pero al dente. Unos 10 minutos. Pasados los 10 minutos de cocimiento, se escurren bien. Cebolla de cabeza finamente picada, si usted prefiere la blanca, hágalo. Tres dientes machacados o picados. Listo. Una cucharada grande de alcaparra que vamos a picar finamente. Un cebollín que vamos a picar también finamente. El cebollín picado. Ahora sí, listo para sofreírse en dos cucharadas de aceite caliente, pero el fuego debe estar mínimo, suavemente se va a sofreír. Sal al gusto. Recuerden que los vegetales cuando estaban hirviendo ya tenían sal. A fuego muy lento. Hasta que cristalice. Luego de que ya vemos que los vegetales están sofritos, la cebolla cristalizada. Le vamos a agregar inmediatamente las verduras precocidas. Revolvemos bien. Le vamos a agregar 4 cucharadas o un chorro grande de vinagre. Un chorro grande de aceite de oliva. Una cucharada de mostaza. 4 cucharadas de pasta de tomate o al gusto. Más porque quiero un color bien bonito, atractivo. Y voy mirando si le hace falta un poquito de agua. Aún le falta para mi gusto un poquito más de pasta de tomate. Ahora es el momento de agregarle una cucharadita pequeña de azúcar. Yo voy a agregarle una cucharada de azúcar dietética. Ahora sí es el color que me gusta. Vamos a agregarle las aceitunas rebanadas o enteras al gusto. Otro de los ingredientes que también es opcional es el pepinillo agridulce, el que viene picado, envasado. Si lo tienen, agreguenle una cucharada para un toque todavía aún más especial. Este es el que tengo a mi mano, un pepino dulce picado que sirven para las hamburguesas. Voy a agregarle una cucharada, nada más. El pepinillo. Cuando ya está la contextura y la salsa que la acompaña ideal, unos 10 minutos es este proceso. Que se integren todos los sabores. Voy a agregarle unos 10 minutos durante el proceso de cocimiento, ya que lo apague. Voy a agregar y el atún de mi preferencia, desmenuzado. Bien. Ahora sí, listo para envasar. Se me olvidaba a última hora el picante, pero voy a agregarle algo muy mínimo, porque a mi esposo no le gusta. El que quiera en el momento de servirlo, el que quiera agregarle picante, está a su gusto. Igual otro ingrediente que se me estaba pasando es la pimienta negra. Voy a agregársela. Como va a maceración en la nevera, va a agarrar el sabor. Ay, que ustedes no se imaginan el que no lo ha probado. Guau. El frasco donde usted va a guardar su antipasto para que agarre y macere bien los sabores, debe estar bien lavado, agregarle vinagre puro. Y después de lavado, un enjuague y botar este vinagre. Ya está listo, esterilizado para agregarle el antipasto que preparamos. Voy a agregarle aquí, como última capa, un chorro de aceite de oliva. Y todavía aún me quedó para otro frasco. Guau, qué belleza. Tapo, lo dejo enfriar y en la noche o mañana lo puedo meter en la nevera. Se conserva unos 10 días fácilmente. Acompaña a todo tipo de carne. Presenta, hace más vistoso el plato. Guau, qué sabroso. Con pancito, con platanitos aquí, como lo presento, ideal. Qué sabroso. Llevarlo a la mesa en su propio envase también es posible. Con galletitas saladas en mi casa. ¡Provecho! Bye, suscríbanse. Espero que se suscriban. Espero igualmente que les guste y que comenten. ¡Feliz Navidad! ¡Mmm, sabroso!